Mientras muchos imaginan cómo será vivir en el futuro, existe un profesional que ya se está encargando de diseñarlo. El arquitecto. Estudia en la USIL la carrera de arquitectura, urbanismo y territorio y conviértete en un profesional visionario con gran potencial creativo y profundo compromiso social y medioambiental. Un profesional capaz de ser un factor importante en la solución de problemas arquitectónicos y urbanos territoriales de tu ciudad, de tu país y del mundo. Un experto formado con visión global gracias a múltiples alianzas estratégicas con prestigiosas universidades y programas de doble grado internacional. Porque la USIL, a través de su formación integral por competencias y bilingüe, te prepara para enfrentar un mundo real, empoderado con herramientas de dirección y gestión, fundamentos de administración, economía, finanzas y una visión globalizada que te permitirá desarrollar exitosamente proyectos arquitectónicos en cualquier parte del mundo. ¿Y tú? ¿Te animas a diseñar y materializar los espacios públicos y privados donde crecerán y se desarrollarán las próximas generaciones? Carrera de arquitectura, urbanismo y territorio de la Universidad San Ignacio de Loyola Emprendedores que forman emprendedores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!